Derechito al vicio somos RCCN y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo mazo de cartas de fortnite que armamos con las cartas que ya hemos coleccionado desde los sobrecitos remixados hasta las cajas las cajas de la edición número 12 a la número 24 y la deluxe como verán ya tuvimos varios masitos varios masitos con personajes que nos vinieron holográficos con personajes únicos y reconocibles pero ahora vamos a tener un masito dedicado a las cartas de anime a las cartas con personajes con un estilo bien japonés como pueden ser los de narutos o la grandiosas o de clash que vemos acá en pantalla pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen a todos los que nos escriben a todos los que están siempre detrás de la pantalla comentando cada uno de nuestros vídeos muchísimas gracias y en esta ocasión no tenemos un patrocinador específico no tenemos un súper patrocinador para este vídeo pero aún así arrancamos arrancamos con todo con la carta de zoe clash que tiene 950 puntos de ataque 2.350.000 puntos de valor una resistencia de 895 y tecnología de 655 una carta bastante copada vamos a ver muchos de sus accesorios después tenemos a otra otro modelo bien de anime yuki con 840 puntos de ataque 790 de resistencia tipo palmas y esos ojos rojos que rivalizan con los azules de zoe clash seguido por eriza eriza que tiene los ojos amarillos tiene unos ojos estilo gatunos y 825 puntos de ataque es de la hermandad de los puños bien felina hoy ahí nos adelantamos una carta y nos encontramos con lexa alexa que tiene unos ojos ya rojos pero rojos de color vampiro con 825 puntos de ataque al igual que eriza pero mira cómo está ese fondo flúor ese fondo flúor está tremendo ahora vamos por kakashi de la serie de naruto es kakashi ataque cuando era joven cuando todavía tenía los dos ojos tan descubierto con 960 puntos de ataque una de las cartas más poderosas que tenemos en nuestro masito tipo tijera seguido por su aprendiz el sasuke uchiha el que acá tenemos en su forma con el rey negan con el sharingan con 835 puntos de ataque y 3 millones 50 mil puntos de valor también es de la hermandad de los tijeretas que tira chidor y esconde todo al igual que su maestro pero miren esta miren esta rareza nos encontramos otra versión de la misma carta de sasuke uchiha otra versión que tiene el fondo diferente color porque uno no salió directamente de su colección y otro no salió de la reversión de deluxe del mazo de deluxe y tiene bueno el mismo poder de ataque por eso encontramos un sasuke uchiha mucho más joven cuando es renegado con 930 puntos de ataque cuando todavía está ahí a la par de las órdenes de orechimaru seguido por el naruto uzumaki de shippuden con 970 puntos de ataque tipo tijera y un fondo entre rejado de color flúor bastante copado después veremos a un kakashi hatake que es el que vemos en shippuden lo que vemos en la primer saga a ver si tenemos más kakashis porque parece que tendremos muchos kakashis en esta colección este tiene 825 ataque 925 de resistencia y digamos que no le enseño también a naruto como a sasuke y acá nos encontramos al naruto uzumaki ya hokage de la época de boruto con 980 puntos de tecnología ver qué más tenemos a la sakura haruno pero esta es una versión más flaca más vieja más grande con 865 puntos de tecnología y de ataque es de la versión de buruto y después tenemos a kakashi hatake pero con la máscara de los ombuds cuando todavía era un pibardo cuando todavía era un ninja espía con 885 puntos de ataque después tenemos a la fanática que la fanática tienen cuernitos tiene gorrita como una colegia la japonesa con 875 puntos de tecnología nada mal y por último a ver nos encontramos a la razor una super albina también al estilo anime con 970 puntos de ataque no sé si es del todo anime pero me encantó me encantaba su onda así que lo metimos en este mazo pero ahora nos vamos a encontrar con un montón de armillas bien copadas como el pico real pico de 850 puntos de ataque y 980 de resistencia miran lo que es esa espada samurai multicolor es tremenda y nos encontramos con la katana real de 900 puntos de resistencia que también tiene la misma onda multicolor pero está envainada muy copada muy grosa y ahora tenemos el pico pibambú que se utiliza soy class con 880 puntos de ataque y un millón 900 mil de valor una locura me encantamos totalmente y la tenemos a soy clase hay varias cartas de soy clase en esta colección así que vamos a ver si tenemos un par más y acá tenemos el pico kunai de 985 puntos de tecnología que se utiliza sasuke el que utilizan los ninjas como naruto y el pico snake sword que es el que si o si utiliza sasuke con 970 puntos de resistencia seguido por el pico hidden sight que es el que utilizaba hidai de los akatsuki con 815 puntos de tecnología y miran 85 de resistencia solamente re loco ahora nos encontramos con el warpoop un perrito para envainar tu espada samurai con 940 puntos de tecnología esto si es bien para atacos seguido por las ninjas es con 915 puntos de tecnología bastante copa dos espadas ninjas bien rectas bien utilizables como las que utilizaría deadpool básicamente y tenemos el demon win shuriken de 720 puntos de tecnología que agarran todos los ninjas es el que utilizan todos los ninjas o el que utilizó sasuke para atacar a sausa en la primera temporada después tenemos el ala del takurama el zorrito de nueve colas que está dentro del cuerpo de naruto con 970 puntos de tecnología nada mal nada mal a mí me encanta y nos encontramos acá a pacún el perrito uno de los perritos de nuestro kakashi con 845 puntos de tecnología mirá la cara de pacún es buenísimo porque te habla y todo y ahora nos encontramos al shiba de soy clash claro que sí vamos a ver si tenemos más cartitas de soy clash el shiba tiene 840 puntos de tecnología un perrito ahí con un parche en el ojo y nos encontramos con la mochila contender que tiene pistola tiene cuchilla esta está tremenda tremenda para el ataque con 825 puntos de tecnología seguido por la mochila whisker pack con 815 puntos de tecnología y un diseño bastante grosso con también una espada y una granada colgándole ahí como si fuese un accesorio a mochila seguido por la mochila blade trap pack que éste ya tiene dos espadas al estilo site pero con cadena con 825 puntos de tecnología seguido por las burning fans estas espadas flores tienen todo el estilo 975 puntos de tecnología y la rompe con de todo y ahora estamos terminando con la mochila her target también de color flúor con espada samurai es una locura una belleza total y estas fueron las cartas que más nos encantaron para esta colección vamos a echarles un nuevo vistazo porque la mayoría de los accesorios nos encanta su estilo estos accesorios los tendríamos que tener en figuras los tendríamos que tener en juguetes más si son cositas así de samurai o las de soy clash la rompen con de todo así que esto fue nuestro masito seleccionado con cartas de naruto solamente tengamos más cartas de naruto en adelante más kakashis más versiones de kakashis de soy clash o ojalá tengamos más versiones de soy clash somos a recién esperamos que este no te haya divertido y gustado y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio de decirle al vicio ¡Suscríbete al canal!